Hola leoncitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Por fin, después de mucho tiempo estoy aquí y con nuevas noticias. Es por eso que no he estado tan presente en este canal. Ya saben que siempre subo contenido de Paulo, pero por la situación que he estado pasando, pues la verdad que me reservé un poco a esperar realmente que pasaran cosas buenas. Y el día de hoy estoy grabando tal cual el video tempranísimo, miércoles 10 de noviembre. Hay una noticia muy importante y es que desde el lunes 8 empezó el juicio de Paulo Londra. Este juicio como tal no fue luego, luego, sino que duró varios días hasta el día de hoy. Y tenemos que Paulo Londra con Big Ligas llegaron a un acuerdo favorable entre las ambas partes y las acusaciones recíprocas ya terminaron. Esto lo acaba de publicar Leon Richo, como ustedes pueden ver. Él es un abogado, bueno, muchos lo conocen. Hay que esperar también su video porque él habla más detallado sobre las partes. Pero quiero leerles la noticia que acaba de publicar Bill Buar. Las partes resolvieron amistosamente sus diferencias en un tribunal de Miami el miércoles por la mañana. O sea, hoy. La muy pública y polémica disputa multimillonaria entre la estrella del trap argentino Paulo Londra y su sello Big Ligas se resolvió en silencio y de manera amistosa en una pequeña sala de audiencias de Miami. A solo tres días del juicio iniciado. Entonces fue súper rápido, fue hace unos días. Y bueno, entre sonrisas y abrazos, los abogados de Londra y Big Ligas, James Zamataro y Jesús Cusa, así dice acá, respectivamente escribieron un comunicado entregado a Bill Buar que decía Los abogados de las partes han manifestado que las partes están felices de anunciar que han resuelto sus diferencias y que harán un comunicado de prensa conjunto en el futuro. Entonces, realmente hay que esperar lo que diga Paulo Londra, o sea, ahorita, porque todo esto es reciente y obviamente este video es rapidísimo, tal vez sin tanta edición para que ya se suba y sepan la noticia y sobre todo estén atentos de lo que venga a decir Paulo Londra en sus historias que es más que nada donde publica las cosas y también en mi Instagram que es este, ahí voy a estar ahorita ya al pendiente de todo. De hecho, después de este video vamos a hacer un live para ver qué cosas están diciendo y mañana vamos a hacer otro video más completo con la información que esté pasando después de lo que se dijo. Entonces dice El juicio conjurado presidido por el juez William Thomas estaba programado para resolver la disputa entre los socios de Big Ligas, Cristo Salazar y el reconocido productor y artista Daniel Oviedo Oviedo de Drums y Londra. Big Ligas alegó incumplimiento del contrato mientras Londra había presentado su propia demanda acusando a Salazar y Oviedo de fraude y representación negligente. Ahora se han resuelto esas diferencias aunque no se proporcionaron detalles. Todas las partes estuvieron presentes en el tribunal, incluido Londra, que voló desde Argentina. No hubo comentarios sobre cuándo Londra lanzará nueva música. Cuando se preguntó si iba a lanzar nueva música simplemente sonrió. O sea, cuando le preguntaron, ¿va a sacar nueva música? Solo sonrió. Warner continuará administrando las obras existentes de Londra, pero no se brindó ningún comentario sobre sus obras futuras. Lo que he visto aquí en el Twitter de Leon Richo es que él puede publicar ya canciones, obviamente, pero hay que esperar. Yo creo que más que nada el tiempo. Él sí podía sacar música y también ahora puede. Solo va a depender de él y yo creo que es cuestión de tiempo. Tal vez no sacaba las canciones porque estaba todo este problema y para no seguir creando más polémica. Entonces, pues esto es lo que ha pasado en las últimas horas del día de hoy, miércoles. Noticias bastante importantes de lo que está pasando. Así que quédense atentos del canal, suscríbanse, activen las campanitas porque mañana vamos a subir un video más completo y las cosas van mejorando. Entonces, pues atentos a mi Instagram, atentos al canal y atentos a las redes, obviamente, de Paulo Londra. Así que, pues nada, suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias por estar aquí una vez más y hasta la próxima.